Cada madrugada acariciando tu piel Sé que te gustaba cuando cantaba mierda El beso siempre siendo enamorada Porque te encanta mirar Soy yo Soy yo Acariciando el sentimiento haciendo El amor a fuego lento Modero suave lento La vez vas perderme adentro de tu cuerpo Cámara lenta me besas Yo te beso El amor a fuego lento Mami, mami Girl, I wanna touch your body Para tener que ser eso es malo Aunque esta noche comenzamos un recalor Oh, oh, oh Are you ready, bro? Gucci, 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 baby Gucci, 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 baby Gucci, 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 baby Gucci, Gucci, baby Baby, baby Gucci, 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 baby ¡Gracias por Carly! ¡Gracias por Carly! ¡Gracias por Carly!